El Ayuntamiento de Toledo ha incluido en el programa de fiestas un evento que ya forma parte de una de las citas culturales de la capital regional. Se trata de una iniciativa bautizada como Revive Toledo que pretende recrear la vida en el siglo XVII. Hemos recreado para que la gente se lo pruebe como en la época igual. Se ponen las armaduras, se ponen los cascos, los morriones y les explicamos los movimientos de ataque, de defensa que había en la época. Una vez que sobre todo para los niños les hace mucha ilusión. Bueno, y algún mayor. Las actividades estuvieron centradas en la vida de los tercios españoles en el siglo de oro. Esta era la mesa del emisario del rey. El que era el emisario del rey que había que controlar tanto las leyes, el orden, como el dinero, la economía, en este caso, del campamento. Los presentes en el lugar pudieron curar una herida o sacarse la muela. Todo tipo de utensilios de la época para salvarla o intentar salvar las vidas, tanto epidemias como enfermedades normales. La época de las sanguijuelas, por ejemplo, para cauterizar tanto el fuego como el sistema de serraje, de amputar directamente miembros a consecuencia de no poder curar las heridas. Además, disfrutaron de la sensación de vestirse con una armadura de aquella época. Muy bien, muy bien. Además que pega con el... que está bien, vaya que está... Ya estoy cansada. No me la puedo. Se agota uno, ¿verdad? Me agoto, me agoto. No sé cómo podían pelear y andar y con esto. No, no, no puedo. Pero está muy bonito esto, muy bonito. Sí, muy divertido, muy divertido. Se aprende mucho con estas cosas. Mucho, mucho también. Ahora vamos a preguntar de qué años son y todo eso. Cuidando hasta el último detalle para, por unos minutos, trasladarnos al siglo de oro.